Gracias. 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 Nos pongamos de pie para la declaratoria inaugural y palabras de la licenciada. Sea esta reunión muy productiva en beneficio de las familias chihuahuenses y damos continuidad a los trabajos de las familias más vulnerables y sobre todo las más lejanas de Guagua y deseamos que sea con estos mismos resultados en todo México. Bataillean para expresar la necesidad que ellos tienen, bataillean de ahorita llegar a donde no llegan otras instituciones. Esta labor, esta reunión estatal de coordinación ha resultado muy favorable porque los números son excelentes. Llegar a llevar a cabo la inclusión social es importantísimo y esto marca una verdadera relación y ejercicio del plan de desarrollo del señor gobernador César Duarte. Comentarle a nuestra delegada, licenciada Elia Rita, los compromisos se reafirman más y que claro que vamos a llegar a lugares muy apartados, pero se va avanzando con paso muy fin. Dentro del programa ya estaremos el día 2 y 3 de julio en la capacitación.